Música Nos da muchísima información y además creo que esa información es importante y visible a la hora de exponérsela al futbolista. Música We found Metrica to be the one solution that gave us the quality in terms of video as well as the software to create visualizations. Música La más completa, la más funcional, la que más información nos aportaba y bueno, desde la que nosotros nos vemos más reflejados con nuestra metodología de trabajo y análisis. Música 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 Música